¿Ya? Están a por el mundo en el gimnasio de Victor Linn Con mi maestro que está detrás Después del presente de mi maestro ¡Oja! Fin del sufrimiento ¡Vamos! ¿Por qué con las panas tú también quieres? Por detrás ¡Vamos la última! ¡Vamos, porra! ¡Vamos! ¡Ven, ven! Con mi maestro ¡Campeón! ¡Campeón mundial! ¡Vamones! ¡Vamos, Luzzi! ¡Saluda, saluda!